Bueno, pues ya lo verán, son mujeres que han vivido en reclusión, en un total abandono y hoy llega el momento de salir a la calle. Esto es Bitácora N. Chachita y Yoli acaban de salir de la cárcel y este es el comienzo de una nueva vida. Me iban a dar cuatro años, dos meses. Él metió documentación y cosas que tenía que meter para que me dejaran con una sentencia de dos años, seis meses. Su delito, daños contra la salud y portación de arma de fuego y su vida allá adentro la describe como inhumana. Llegué a una estancia donde éramos 21 personas, vivíamos como sardinitas, casi una encima de otra. De hecho, muchas veces dicen, ¿por qué se pelean? Porque en Santa Marta son agresivas. ¿Cómo no te quieres pelear con alguien si literalmente para moverte de la pisa? Trata de dejar atrás esos recuerdos y por fin llegó su salida hace ocho meses. Se empieza a correr el rumor de que Chachita ya se va y Chachita ya se va. Y cuando salgo me despido de una compañera que estaba hasta el final del pasillo. Y paso y empiezo a sacudir todas las rejas. Gritaban, Chachita, Dios te bendiga. Pasaron por mí al dormitorio a las 11 y yo salí a la una de la mañana. ¿Quién fue por ti? Le llamé al papá de mis hijos. Para que fuera por mí. Me daba miedo. Sale sacada de onda. Y me dieron condena condicional. ¿Qué es esto? Bajo firma. Yo tengo tres años ocho meses para firmar. Una firma cada mes. Ahora que estás afuera, ¿a qué te dedicas? Tengo un puesto de comida afuera de la casa. Este episodio, ¿cómo dejó huella en tu vida? Tengo ahorita cosas trabadas. La beca de mi hijo, no la puedo cobrar por tener antecedente penal. No puedo conseguir un buen trabajo por tener un antecedente penal. Mi fe, literal, sí me la acepta el banco presentándola. Pero te piden que pongas tus huellas. Ya cuando puse mi huella, me dicen que estoy borrada del padrón electoral. ¿Por qué? Porque están cancelados todos tus derechos. Quise meter la pensión alimenticia al papá de mis hijos y no puedo hacerlo. Porque tengo un procedimiento federal que es el que más pesa. Y mientras tanto, ahora le toca volver a responsabilizarse de sus hijos. No sirve. No hay nada de comer. No hay nada porque no hay comida. Y sigue en la búsqueda de un empleo. Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros. Y la misma suerte tuvo Yoli a lograr su libertad. Cuando salí, estaban varios amigos ahí esperándome. Y pues, sentí bonito porque todos me gritaban. Y que bienvenida a la libertad, a la vida de acá afuera. Y pues, muy emocionados todos. Llegué de sorpresa aquí con mi familia. Me dijeron, ¿eres tú mi mamita? Y pues, corrieron a abrazarme. Fue muy maravilloso, muy bonito. Porque ya tenía muchas ganas de verlo. Para mí se me hizo eterno sin estar con ellas. Con mis pequeñas que más me necesitan. ¿Qué piensas hacer ahora que saliste? Voy a estudiar. Voy a terminar mi preparatoria. Y pues, pienso buscar un trabajo. Se me complica por lo mismo de que te piden hoja de antecedentes no penales. Entonces, a veces por esa hoja no te aceptas en muchos lugares. Después de juzgarlas, hay que hacer un alto para visualizar qué sucederá con esas mujeres que se reintegran a la sociedad. El gobierno de la Ciudad de México sacó un programa para liberar mujeres que tienen penas o disminuidas o que no han sido sentenciadas por mucho tiempo. No se habla del tema de readaptación en la Ciudad de México, puesto que no existe la readaptación. No hay un programa verdaderamente de readaptación social. Esas madrugadas en las que son puestas en libertad es el inicio de una nueva vida. Normalmente las sacan de noche. Muchas duermen en las escalinatas del centro de reclusión hasta que se hace de día. Porque si de día les da miedo caminar, de noche es un panico. El sello que llevan ellas al salir de reclusión es el mismo con el que la sociedad las limita cuando ya están en libertad.